Ahora sí toca contarles lo que fue mi aventura con esta computadora a la hora de hacer la instalación de la unidad de estado sólido y esto fue toda una aventura y toda una odisea porque en el momento en el que como les dije, en el momento en el que estaba haciendo el video de demostración de la computadora pues entonces me topé con esto y me sentí bastante frustrado, me sentí bastante incómodo con el hecho de que esta computadora fuera tan lenta o sea acabándola de montar que fuera tan lenta, ¿por qué? porque el disco duro que tiene no es bueno, no es lo mejor para utilizar con Windows 10 así que inmediatamente me puse las pilas y me fui a comprar una unidad de estado sólido la única que pude encontrar en el momento fue una unidad versión 4.0 que es PCI Express 4.0 pero de hecho esta computadora aunque sea PCI Express 3.0 es compatible también poder leer lo que es el 4.0 lo único que a una menor velocidad, eso es todo, pero puede leer la información sin ningún inconveniente así que me emprendí mi viaje para comprar esta unidad de estado sólido y me encontré con un sinnúmero de cosas, un sinnúmero de inconvenientes en el camino me encontré con un embotellamiento terrible aquí en mi país a esto se le dice tapón no sé cómo se le diga en tu país a los embotellamientos pero te invito a que lo dejes en los comentarios para yo saber cómo se les dice mientras continuaba mi viaje para buscar la unidad de estado sólido pues entonces logré comprarla, fui y pagué por la unidad y entonces volví acá a montar lo que es la unidad para instalar la unidad de estado sólido en esta computadora es algo sumamente sencillo tú solamente tienes que hacerlo como yo te estoy mostrando ahora mismo en el vídeo ponerla encima de una superficie completamente limpia eso es muy importante porque vas a poner la pantalla sobre la mesa preferiblemente puedes buscar una toalla que sea bastante grande que abarque todo lo que es la pantalla para que tú la coloques ahí encima y así no cometas algún inconveniente y que vengas y que rayes la pantalla por cualquier cosa que sea muy pequeña te puedes rayar la pantalla y dañártela por completo así que ten mucho cuidado con esto lo primero que hice fue entonces voltear la computadora y presioné en esta parte que parece como si fuese donde entra lo que es la base de la computadora lo presionas hacia adentro no hacia adentro sino como hacia arriba y hacia en la parte de arriba y en la parte de abajo lo presionas hacia el centro de esta parte y vas a ver que esta pequeña tapa sale sin ningún inconveniente otra cosa que tienes que hacer es que tienes que tener un destornillador Philips no sé cómo se dice en tu país estriado o estrías no sé como se llame en tu país pero ese es el destornillador que necesitas ahí y vas a sacar esos cuatro tornillos que se encuentran en la base luego de que tú quitas la base viene la parte más importante y es la parte un poquito que nos puede dar un poquito de miedo pero con las herramientas indicadas pues lo puedes hacer si te puedes conseguir una herramienta preferiblemente que no sea nada metálico porque no por favor no utilices nada metálico para introducirlo en los bordes de la pantalla entonces vas a voltear la computadora y en la parte de abajo vas a ver que hay un pequeño taponcito negro que tiene como una flecha como si fuera un giro que se hace bueno tú quitas ese pequeño tapón y vas a ver que con un destornillador pues le das vuelta y lo que haces con esto es que la parte de abajo de la computadora va a salir eso es dándote el indicativo de que a través de esa parte ahí vas a comenzar a levantar lo que es la pantalla luego de que entonces giras ese pequeño tornillo que te empuja la pantalla hacia adelante pues entonces con una herramienta plástica tal y como la que yo estoy utilizando o lo más parecido que tengas puede ser también una púa de tocar guitarra que muchas veces la ha utilizado pero en este caso necesitarías una más fuerte que esa amarilla que normalmente utilizo en los vídeos y lo que hice fue entonces que comencé a sacar la pantalla metiendo la parte completa para poder agarrar la pantalla en la parte de atrás esto si tienes que hacerlo con mucho cuidado porque ya esto queda en tus manos y es bajo tu responsabilidad que lo vas a hacer así que ten mucho cuidado porque si utilizas algo que es metálico es posible que puedas romper la pantalla o que puedas dañarla así que te digo yo lo hago sin inconveniente porque tengo mucha experiencia en esto y se me hace muy fácil hacerlo y luego de que tú bueno sigues sacando la pantalla luego te tienes que ir por todo este borde de acá sacando la pantalla porque esta parte de aquí atrás la parte plástica es como si fuese solamente un cajón que lo sacas y sale la pantalla completamente luego de esto entonces te pasas a la parte de aquí arriba cuando estés en la parte de aquí arriba trata de que el botón donde pusiste la posición de la cámara esté en el mismo lugar no lo muevas, déjalo en ese mismo lugar cuando tú lo saques porque si por ejemplo luego cuando vas a ensamblar la computadora y el botón no esté en la posición correcta pues es posible que puedas romper el botón solamente ten eso en consideración luego de esto bueno destapé la computadora la puse otra vez encima de la mesa y me fijé entonces en todas estas partes metálicas que estaban cubriendo la pantalla y son alrededor de 8 tornillos no recuerdo bien cuántos tornillos son pero hay que sacar estos tornillos la primera parte que vas a quitar es la parte que cubre lo que es el abanico de la computadora lo quitas, levantas y entonces ya vas a ver expuesto lo que es el abanico luego de esto vas a seguir viendo por los bordes si vas a ver estos tornillos como especie de un marrón casi dorado vas a seguir sacándolos y en esta parte ten mucho cuidado o sea trata de sacar esos tornillos que están ahí marcados tal y como los estás viendo en el video porque vas a tener que hacer un poquito de fuerza para levantar la tapa ya que en lo que son los puertos USB y los puertos HDMI y todos los puertos que están ahí tienen una pequeña tela que es un poquito difícil de levantar pero lo puedes hacer sin ningún inconveniente lo levantas y ya vas a tener todo lo que es el motherboard expuesto ahí encima de tu mesa con lo que vas a poder comenzar a trabajar ahí vas a ver entonces que te muestro lo que es el puerto 2280 el M2 que es el grande que ese es el que yo compré que es el 2280 pero hay otros que son 2244 que es una unidad de estado sólido un poquito más pequeña no pequeña en el espacio de almacenamiento sino pequeña en el tamaño tenlo en consideración tienes esas dos opciones solamente tienes que quitar entonces el tornillo que está al final del puerto M2 y colocas entonces lo que es tu unidad de estado sólido la que acabaste de comprar le pones el tornillo y sin ningún inconveniente además puedes ver también que ahí tienes lo que son los puertos de memoria RAM que puedes también actualizar en algún momento lo que sí me ha sorprendido de todo esto es cuando vi este puerto que tiene el procesador o sea, tienes la posibilidad de tú cambiar el procesador es muy sencillo fíjate en el video como yo lo estoy haciendo es quitar solamente los tornillos que están agarrando lo que es el disipador y ya tienes expuesto lo que es el procesador y si en algún momento te compras otro procesador recuerda que los modelos compatibles los voy a dejar en la descripción por si en algún momento quieres comprar estos procesadores y ponérselos a tu computadora si en su defecto decides colocar una unidad de estado sólido SATA pues lo puedes hacer solamente tienes que quitar el disco duro tal y como yo lo estoy haciendo se quita desde la parte que está hacia el board esos plásticos tú los mueves hacia un lado y entonces puedes levantar el disco que ya está ahí te recomiendo que dejes ese disco porque es bastante bueno y bastante estable a la hora de guardar información si quieres ver también cómo se hace la instalación del sistema operativo te invito a que te quedes hasta el final de este video porque te voy a mostrar ahora cómo se hace la instalación vamos a hacer dos tipos de instalaciones del sistema operativo una de ellas es dejando el disco que ya estaba instalado en la computadora dejándolo con su sistema operativo tal y como está porque solamente vamos a tomar la información que ya teníamos ahí es muy sencillo lo que vamos a hacer vamos a conectar nuestra unidad de M2 ya la tenemos lista encendemos nuestra computadora y cuando lleguemos a lo que es la parte de Windows que ya subo a todo el sistema operativo vamos a presionar la tecla Shift y vamos a darle a reiniciar o sea, das inicio al botón de apagar con la tecla Shift presionada claro, la presionas y le das a reiniciar luego de que la computadora se reinicie en caso de que no tengas alguna actualización como me sucedió que tuve que esperar 15 minutos hasta que esa actualización se instalara bueno, pues tu computadora va a subir con el menú que estás viendo en este momento así con este menú nos vamos a ir entonces tal y como yo lo estoy haciendo vas a hacer estos pasos tal y como lo estoy haciendo yendo a estas opciones ¿por qué? porque lo que vamos a hacer es que vamos a botear desde una memoria USB la misma que te mostré en el video al principio con esta memoria la tenemos conectada a la computadora ojo con esto y es muy importante en esta computadora en específico y en cualquier computadora que tú vayas a instalar un sistema operativo desde una memoria USB lo recomendable es utilizar el puerto USB 2.0 como tú lo reconoces es muy sencillo si te muestro por ejemplo en esta computadora vas a ver que en la tapa hay un pequeño logo del USB normal eso que te estoy mostrando pero los otros que tienen la SS y luego el logo del puerto USB son los puertos 3.0, 3.1 los puertos de alta velocidad no son recomendables para hacer instalaciones del sistema operativo porque a veces no cargan los controladores de este puerto cuando se están haciendo la instalación entonces vas a conectar la memoria USB en uno de los puertos 2.0 si entes tu computadora vamos a comenzar el proceso de instalación es muy sencillo lo que vamos a hacer entonces es que vamos a seleccionar el disco nuevo que acabamos de instalar que en mi caso es el de 256 GB lo más aproximado 244 o 240 GB que es lo que nos queda para el almacenamiento lo seleccionamos y vamos a hacer la instalación de Windows en ese disco luego de que terminamos el proceso completo que aceptamos el contrato que ya tenemos todo listo para hacer lo que es bueno que suba el sistema operativo que ya lo tenemos activo que ya estamos listos vamos a ver que nuestra computadora se va a reiniciar en este primer reinicio la computadora nos va a preguntar que en cual de las dos instalaciones de Windows vamos a querer botear la computadora esto se va a quedar por defecto en la computadora en la primera vez que tú hagas este boteo pero si no te sale esto luego te voy a mostrar cómo puedes seleccionar cuál de los discos quieres hacer que Windows inicie seleccionamos el primero que es el último si se fijan en el número uno dice 3 otro dice 6 porque 6 fue el último el número va a ser de forma ascendente entonces el mayor es la última instalación que tenemos de Windows le damos a S y comienza entonces lo que es el proceso de instalar los dispositivos y todas las demás configuraciones que Windows tiene que hacer y luego que termina esto ¡Voilá! tenemos nuestra ventana de Windows y ya tenemos Windows listo pero ¿qué sucede si nosotros quisiéramos iniciar el computador desde el otro disco duro? bueno es muy sencillo presionamos otra vez la tecla de Shift le damos a reiniciar a la computadora nos vamos a ir a opciones avanzadas tal y como yo te lo estoy mostrando en la pantalla cuando inicia tu computadora y lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir a la configuración del firmware o el EFI o donde veas la palabra EFI esa opción ahí porque esta que te estoy mostrando está en inglés pero en español es prácticamente lo mismo solamente sigue los pasos y las opciones estarán en el mismo lugar entramos ahí y vas a ver que yo me voy a ir a lo que es la parte de inicio a la parte de arranque del computador que es donde me dice cuál de los discos quiero utilizar para iniciar el sistema operativo simplemente por ejemplo en esta computadora Lenovo yo tuve que presionar la tecla más y menos para subir y bajar de posición las unidades de disco que yo tengo en esta computadora pero puede que en otra computadora te surja de otra forma luego estaré haciendo otros videos de otras computadoras donde podrás ver cómo se hace esta instalación este video es bastante largo yo lo sé pero lo tengo que hacer así porque luego en los comentarios me van a preguntar que cómo lo hice supongamos que ahora quiero hacer también quiero hacer una instalación en la que no me interesa ninguno de los datos que tengo en la computadora no me interesa nada de esto y lo que quiero hacer es solamente tener un sistema operativo nuevo, limpio y seguro pues lo que tienes que hacer es lo siguiente vas a hacer un backup de toda tu información la que está en el otro disco y vamos a hacer el proceso prácticamente igual que como lo hicimos hace un momento solo que esta vez lo que vamos a hacer es que vamos a eliminar todas las particiones que están en el disco en el que acabamos de instalar como en el anterior disco vamos a borrar todo lo que estaba ahí y esto lo vamos a hacer de la siguiente forma es muy fácil y muy sencillo vamos a presionar la tecla shift para iniciar le vamos a dar a reiniciar la computadora va a comenzar a bootear y le vamos a decir que queremos bootear desde la memoria USB cuando seleccionamos y booteamos completamente desde la memoria USB vamos a ir vamos a hacer los pasos tal y como yo se los estoy mostrando siguiente hacer una instalación de Windows una instalación limpia tal y como lo ves en la pantalla en esta parte ya cuando nos aparecen los discos ahí es donde vamos a seleccionar cada uno de los discos y luego vamos a darle la opción que dice eliminar damos un clic en el disco luego eliminar un clic en el disco eliminar todas estas son particiones que están creadas en nuestro disco luego de que las eliminemos todas y que nos queden solamente los dos discos completamente limpios pues entonces vamos a seleccionar en cual de los dos vamos a instalar Windows en mi caso yo lo voy a instalar en la unidad de estado sólido y como yo sé que es la unidad de estado sólido porque veo el tamaño que es 240 GB 250 GB ese es el que yo compré pero puede que en tu caso tú tengas uno de un terabyte y los dos te digan lo mismo pero vas a ver que el nombre no va a ser el mismo o sea que entonces lo puedes identificar por el nombre selecciono mi unidad de estado sólido para iniciar y comienza la instalación es el mismo proceso que ya va en mi oficio hace un momento lo dejamos y hasta que termina luego que comienza entonces a iniciar lo que es el sistema operativo y ya estamos ya estamos en el escritorio nos vamos a ir entonces a cualquier carpeta que tú tengas acceso abres la carpeta te vas a equipo y en equipo vas a ver que solamente te aparece un disco porque te aparece solamente un solo disco porque yo en este ejemplo que te estoy haciendo yo no creé las particiones del otro disco porque Windows no las va a crear automáticamente pero es muy sencillo crearlas no te compliques porque en este caso lo puedes hacer no sé si quieres hacer el otro disco hacerle varias particiones lo puedes hacer inmediatamente también lo podías hacer desde el sistema operativo yo lo sé no me critiquen pero quería mostrarles cómo se hace por ejemplo en este caso lo que yo estoy haciendo es que voy a abrir una carpeta es muy sencillo abro la carpeta le doy clic derecho a equipo y luego me voy a administrar si estás en inglés es en el mismo lugar luego que vamos a administrarnos vamos a esta opción que es donde están los discos donde se administran los discos y le das a esa opción y vas a ver que te aparece el disco que está ahí lo único que no está activado no está particionado tú vas a seleccionar el disco le vas a dar clic derecho entonces en la parte que está completamente vacía que no ves cuadros ni nada por el estilo clic derecho le vas a dar a crear nuevo volumen aquí vas a seguir los pasos tal y como yo lo estoy haciendo y vas a ver que hay un espacio donde te dice la cantidad de megabytes o de gigabytes que tú quieres poner en ese disco tú lo puedes cambiar por ejemplo si tienes un disco de un tera lo puedes dividir en dos un tera son 1024 megabytes lo puedes dividir en dos que serían alrededor de 500 y pico de gigabytes más o menos y lo divides y luego haces el proceso para crear otras particiones pero en mi caso voy a crear una sola partición hago esto lo doy a siguiente lo voy a formatear si quiero ponerle un nombre le pongo data el nombre que tú quieras se lo pones al disco inmediatamente lo formatea crea las particiones ya vas a ver que te va a aparecer entonces en mi PC ahora yo estoy haciendo un proceso que es el proceso de yo ponerle el orden a los discos ¿por qué? porque yo tengo esta computadora tiene lo que es una unidad de lectora de DVD que no la utilizo no la voy a utilizar creo que nunca y lo que voy a hacer es que le voy a dar otro orden para que no me parezca como primera opción es muy sencillo solamente hacer esto que yo estoy haciendo y luego de esto ya tienes tu computadora lista este proceso es muy sencillo si lo hacemos en una laptop es prácticamente el mismo proceso no hay forma de que tú te pierdas en esto lo único que va a cambiar es el software del BIOS de cada uno de los computadores eso es todo pero es la misma lógica es irse a lo que es el orden de arranque de las unidades de cada computadora si este video te gustó y te sirvió te invito a que le des un buen like porque así ayudas a otras personas a que puedan hacer lo mismo y que puedan hacer las actualizaciones y darle una nueva vida a sus computadoras espero verte en la próxima chao chao Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.